Día 151. Angustia. La idea de perder a Axel o así, me aterra. Ok, vamos a ir a los paneles un momentito. Y lo que quiero mirar es Pyro Plus. Entonces vamos a añadirlo aquí. Y el otro Pyro lo podemos añadir aquí mismo. No me parece una mala idea. Y ahora... A continuar, supongo. Luxor. Este juego necesita más harra. ¿No estás de acuerdo? Pregunta sorpresa, buscador de tesoro. ¿Cómo lo llevas? Si mantienes mi ritmo, habrás abierto unos 130 en las misiones que hayas completado. Avísame cuando lo consigas. Parece que llevas a buen ritmo. Bien hecho, colega. ¿Alguien se merece un premio? Tecnología de barrera. Vamos a ver qué es eso. Tecnología de barrera. Ah, la tecnología es lo que me permite crear algo. Madre mía. Ah, tengo 10. Madre mía. Mira los ojos de encanto y veo decisión. A ver tú. Hoy debes vencer a un poderoso sin corazón. Cuidado. El minar a la avalancha. Ha aparecido una avalancha en vía crepúsculo. Encuéntralo y acaba con él de inmediato. Ojo a visor también con las plantas venenosas. Vale, vamos allá. Emprender la misión. Oye, no es... Eh, 100. ¿Roxa? ¿No tienes una misión? Sí, hoy me han enviado aquí. ¿De verdad? ¿Y a mí? ¿Roxa, lo siento? Ayer no tendría que haber salido corriendo así. No te preocupes, no me molestó. Estaba alterada, estropeé la misión a base de bien. Supongo que no habrás oído hablar del tío que se hizo pasar por uno de nosotros. Me ordenaron derrotarlo, pero no pude con él. Sykes se enfureció tanto que me llamó error. Oh, vaya, lo siento. No pasa nada, que diga lo que quiera, ni caso. Oye, Sion, ¿por qué no trabajamos juntos hoy? ¿Eh? ¿Cómo? Haciendo turnos dobles. Si colaboramos, podremos acabar mucho antes. Bueno, vale, si terminamos pronto, tendremos más tiempo para tomar un helado. Ah, vale, hay que coger emblemas y matar a la avalancha a la vez. A todas estas, a esta. Eso es lo que me esperaba, que habría algo por aquí. Me parece correcto. ¿Cómo se usa el deslizamiento? Pregunta seria. Porque por lo que veo no está funcionando, vaya. A pasar de eso... ¿Llego? No llego. Ah, no he llegado porque, en fin, las tres dimensiones. Para, para, para... Esto sí que me lo voy a cargar. Porque no es un pura sangre. Es un sin corazón que da corazones. Sion, ¿me puedes ayudar? ¿Qué estás haciendo? Está caminando contra la pared. Nice. Venga, tú puedes. ¿Qué le pasa? Madre mía. A ver, Pau, ven para acá. Vale. Eh, por suerte la planta no nos da súper fácil de matar. Y como digo, me da puntitos de corazón. Que tarde o temprano hacen falta. Eh. Easy peasy. Accionamos el interruptor y tenemos una cosita por aquí. Oh. Oh, no. A ver. Ahí está. Ya. Ya. Ahora mismo no puedo saltar, así que vamos a curarnos. Una cosa que definitivamente me gusta de este videojuego es que toma de recoded los efectos de estado. Y si bien son molestos, pero por muy poco tiempo le dan como un toque distinto al videojuego. Hay ciertos enemigos que tienen ciertos ataques que provocan ciertas cosas, como que te congele, te queme, lo que sea, ¿no? Sin embargo, ¿sabes? No. ¿Qué? 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 Lo que? ¿Qué? 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 ataque va a paralizar, o sea, sí, obviamente sé que los eléctricos me paralizan y tal, ¿no? por lógica, más que otra cosa pero, ah, vale, tengo que acabar con esto pero no sé si, yo que sé cuál es el motivo de que la planta esa me ciegue, no tiene ningún sentido, si me tirase yo que sé, arena o algo así pues puedo entender eso si me atacasen con oscuridad o algo así lo podría entender, ¿qué es? Square es muy cuidadoso en este sentido, en los Final Fantasy especialmente es súper cuidadoso para ellos pero por algún motivo en Kingdom Hearts no lo hace y se siente muy raro vaya tocho de enemigo, ¿no? el objetivo o sea, los emblemas y tal, pero luego está el enemigo ese y es como, ¿what? parece súper tocho, vaya es como un coladura pero con armadura parecía más tocho de lo que verdaderamente es bueno yo que sé, me gustaría que bajase a ver, el piro plus solo sale hacia adelante curioso eso no me gusta yo que sé, el piro plus se debería comportar igual que el piro normal o más fuerte es decir, no deberías perder cosas que tienes en la primera habilidad como ha tirado hielo he entendido que es débil al fuego si le doy con el electro algún día estaría muy guay vale, no le ha dado daño ¿y aero? tampoco hace nada pues bueno ¿cuál es el punto? Square ufff ouch estoy acostumbrado ahora uy a hacer el ataque saltando bien la hitbox es porque mis compañeros me bloquean mis propias tal que es ridículo gracias gracias vale no podemos ir por ninguna parte por aquí pues habrá que volver a los túneles me imagino porque no hay más salidas vayan y está todo bloqueado el juego por lo menos hace el trabajo de guiarte hacia donde quiere que eso sí que lo agradezco limitarte un poco donde es tu área de trabajo digamos porque si no madre mía que coñazo podría ser esto no me saca ah no es verdad me saca aquí eh venga no uff el electro le hace un huevo de daño a estos bichos vale puede haber algo aquí al fondo un cofre y uno de estos por muy muy poquitito receta electro y esto es un cofre falso ah debía abrir el cofre antes de eso me habría dado el tocho de misiones en plan la misión al completo bueno pues nada back que lo dicen lo dicho las misiones sí los jefes y todo el rollo están bien sé que en su momento dije que que eso que me divertía porque la sentía dentro lo que cabe variada pero claro si esa variedad la repites y repites y repites me va a cansar igualmente me siento un poco mal al respecto tío porque mmm siento que el videojuego podría dar más de sí sabes no sé es que claro añadir historia en los mundos no puedes pero es que la historia que se presenta en cada mundo es tan aburrida que no sé o metes muy buen lore todo el rato o me aburro o muy buenas misiones ¿quieres un helado? sí sí claro me pregunto dónde estará Axel parece que hemos terminado demasiado pronto ¿eh? Estas una cara. ¿Quién eres realmente? ¿Y por qué tienes una cadena? Decidme primero por qué te has vestido como uno de nosotros. Para asegurarme de que mi mejor amigo me sois en paz. ¡Daaaaaaaaaam! ¡Cállate un nuevo grupo! ¡Cállate, esos chicos son malas noticias! ¿Por qué? ¡Eres el verdadero maldito! ¡Cállate! Puedes decir que soy el mayor nadie de ellos. Mala traducción ahí, en mi opinión. Riku dice algo como... Un segundo, ahora continúo. Riku dice algo así como... I guess you could say... I am the biggest nobody of... Of all, o algo así dice. Que quiere decir algo así como... Supongo que podrías decir que soy el mayor incorpóreo de todos. Lo cual no entiendo por qué lo dice. Pero nobody es eso, es incorpóreo. Ya que heartless es sin corazón. Entonces me resulta curioso que lo hayan traducido de esa manera. Porque han dicho... ¿Puedes decir que mi existencia es la más vacía de todas o algo así? Y es como... ¿Qué cojones es esa traducción? Pero bueno... ¡Xion! ¡Eh, Xion! ¿Qué te pasa hoy? Lo siento, tengo la cabeza en otras cosas. Roxa, ¿por qué hacemos esto? Trabajar para la organización. ¿Qué quieres decir con eso? Para conseguir un corazón, ¿no? ¿Y para qué lo necesitamos? No lo sé. Pero supongo que cuando lo tengamos, estaremos en mejor situación para entenderlo. ¿No? Puede que sí. Me gustaría saber lo que estoy haciendo aquí. Cómo llegué a este lugar. He empezado a tener sueños raros. ¿En serio? No los recuerdo, pero me levanto con la sensación de que algo va mal. Bueno, por si te sirve de algo, Sigvard dice que tú y yo somos especiales, excepcionales. Especial solo significa diferente. Porque yo soy un error. Nada de eso. Bueno, puede que ambos seamos excepcionales, Roxa. Pero no creo que seamos iguales. Xion, espera. Eh, Roxa. Hola, Axel. Xion tampoco ha llegado hoy. Acaba de marcharse. Interesante. Receta piro plus, salto de altura, lo cual está muy muy guay. Y nada más que ver por aquí. Cerramos el repaso de la misión. Día 152. Botones incorrectos. Nueva anotación en el diario de Roxa. Lo que nos hace distintos. Me he encontrado con Xion en Villa Crepúsculo. Creo que la fastidió en una misión y está preocupada. Luego hemos ido al reloj de la torre. Dice que somos diferentes. Cosa evidente si se nos mira. Aunque no se refiere a eso. Parece que algo la tiene preocupada y no es lo mismo que a mí. A ver, vamos a coger nuestro saltito de altura. Y lo vamos a equipar por aquí. Por otra parte, me voy a deshacer de aero porque... Es que no me interesa nada. Y me voy a poner... Si puedo crear un piro plus, que a lo mejor con la receta esta... Voy a poner otro piro plus. Eh... Aquí no puedo comprar eso. Y aquí puedo sintetizarlo, pero necesito dos hemaginios. Vale. Vale, vale, vale. La voltereta imparable necesito dos técnicas de energía y un orbe total. Que el orbe total a saber como cojones se hace. O sea, se consigue. Vale, entonces lo que voy a hacer pues... Es equiparme cualquier otra cosa que no sea aero. Aero me aburre muy fuerte. Eh... Tengo cuatro piros... Bueno, en verdad tengo... Dos... Cuatro piros... ¿No? No. Tengo... Dos piros... O tres. Dos piros plus. Dos electros. Seis curas. Pones una cura más. No me viene bien... No me viene mal, perdón. Ah, vale. Tengo un hielo y un fuego. Y otro piro, digo. A ver... Tú, ¿qué me cuentas? Encontré esto antes. A mí no me sirve de nada. Quédatelo. Tecnología de combo. Espero que Encanto salga bien parada. Era una misión durísima. Guau. Bueno. ¿Cuándo es el próximo día libre? En una de las misiones visitarás un nuevo mundo. Ve preparado. Eh... Oh, el País de las Maravillas. Vale. Eh... Vamos a hacer... Recoger corazones en el Coliseo del Olimpo. Unete a Emix, mátalo sin corazón del Coliseo del Olimpo y recoge corazones. Por favor, dime que no tengo que pegarme con barriles de mierda. Por favor. Squirt, por favor, te lo pido. Hoy hemos salido a buscar corazones, ¿no? Ay, no estoy demasiado hecho para el combate. ¿Debo matarlos para que me den misiones de reconocimiento o, no sé, algo menos violento? El Coliseo es la mejor apuesta para encontrar una manada entera de sin corazón a la vez. Sígueme, Emix. Encontraremos a los sin corazón aquí dentro. Vale, vamos. Oh, pero... ¿Cómo podemos entrar como si nada? ¿No nos verá alguien? No pasa nada. Diremos que eres otro aspirante héroe que ha venido a entrenar un poco. Confía en mí, saldrá bien. Espera, ¿entrenar? Eso suena a trabajar, lo cual... Que implica sudar, lo cual es ordinario. O eso, te quedas aquí fuera. Hmm, la verdad... Sí. ¿Qué? Nos dividiremos y formaremos dos fuerzas de ataque. Yo me encargaré de los sin corazón de fuera y tú de los de dentro. Cubrir un terreno mayor implica una cosecha de corazones más eficiente, ¿no? Solo se pueden cosechar con la llave espada de Emix, no me pongas esas cosas. Supongo. Mientras tú recoges corazones puede que yo cuente ovejitas. ¿Cuál es el problema? Nada. Bueno, suerte ahí dentro, Roxas. Por favor, que no sean barriles, por favor, que no sean barriles, por favor, que no sean... Wow. Tío, deja de saltar, me cago en Dios. Ah, no, muérete rápido, por favor. Tengo hielo, sí. Tira. ¿Puedo abrir esto? Receta, cura. Es verdad, ahora puedo saltar en teoría más alto. Me gustaría que cambiesen la animación, al menos. Ahí está el deslizamiento, pues es un poco una mierda. Cañón de hielo. Cañón de hielo. Así que... Otro cofre por aquí y ya. A entrar entonces. Emix en teoría se queda afuera, aparentemente. ¿Eh? No está aquí. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Te haces llamar héroe con una forma así? Eso viene de la palestra. Dale con más frío, concéntrate. Muy bien. Siguiente ejercicio. Sigue moviéndote, no pares. Vamos, puedes conseguir más que eso. Uf, menudo tirano. ¿Demix? Yo saldría por la puerta llorando tras diez minutos de eso. ¿Ya has acabado con todos los cinco horas son de fuera? ¿Los qué? Claro, sí. Sin duda eligieron al tipo equivocado para jugar. He terminado antes, así que he pensado en pasar por aquí y a ver cómo te iba. Ya aún no he acabado. ¿Ah, no? Bueno, no sufra. Yo buscaré un rincón cómodo y me relajaré un poco. ¿Por qué entrenan tanto a ese tipo? ¿Tanto me superan fuerza? ¿Por qué le da tanta caña si está haciendo un buen trabajo? ¿Tanto me supera su fuerza? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Tanto me supera su fuerza? Muy bien, Erk. Ya basta por hoy. Descansa para la próxima. Buenísimo. ¡Eh! Aquí está mi aprendiz. ¿Listo para el entrenamiento de hoy, chicos? Solo di la palabra. Vale. Vale. Vamos. Vale. bien manos a la obra listo para entrenar los barriles los barriles tío ataca bien por favor deja de fijar barriles a ver ahí yo santo como cuesta joder como no paran de curarse un horror esto voy a hacer lo mínimo en esta misión paso totalmente madre mía no si además siguen así voy a hacer incluso menos ay el cual está jugando con la pesadez o sea no 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 me cuenten historias esto jugar con la pesadez es jugar con mira se van a estar curando sé que te sé que te molesta muchísimo así que un pues mira o sea lo dicho saben que es molesto lo que están haciendo que es que es aburrido de cojones esto y por eso dicen hey vamos a hacer más en plan a poner personajes que se curan me da exactamente igual ya tengo la misión completa y eso es todo lo que quiero me da exactamente igual el resto no quiero probar nada me piro y terminaremos por hoy buen trabajo ha sido un buen tute por un día tengo que decirte lo chico estoy impresionado creo que ya estás listo para lo grande tienes permiso para participar en los juegos gracias en serio si puedes aspirar a la copa de novatos al menos puede que no pises el podio pero imagino que harás un espectáculo decente mientras tanto tenemos sudar entrenando para que estés en forma por cierto quién era ese al que estabas entrenando antes ah Erk es otro aprendiz mío ya llevan ahí un buen tiempo por qué le haces trabajar mucho más duro que a mí tan fuerte es bueno claro él es un héroe chico si ponga un piltrafilla como tú con eso se rompería y no es sólo eso eh de todos los héroes que he forjado él es especial puede que el mejor tengo grandes esperanzas puestas en él será el mejor el más grande basta de hablar de Erk tú preocúpate de ponerte en forma para el torneo te daré un consejo en dos palabras square para come duerme entrena recuerda también tengo esperanzas puestas en ti chico así que la gente se afana la gente se afana más cuando tiene esperanzas la organización siempre espera que llegue a misiones difíciles son las esperanzas lo mismo que las órdenes maravilloso pues nada día terminado eh roxas has terminado eh sí qué pasa hombre pareces distraído qué clase de misiones haces normalmente yo cosas de reconocimiento principalmente no acabas con sin corazón no es raro que yo haga algo tan agotador pero no se espera que lo hagas saben lo que se hacen si quieren mantener la máquina en marcha eligen a la pieza adecuada ese soy yo la pieza adecuada para el trabajo te ocurre algo chico no solo es que nada hemos completado la misión vamos a volver al castillo vamos a back super tarde el sonido eh y si será mejor que no la esperes pasó algo ayer no no es nada las chicas son complicadas eh como sabes que estaba pensando en eso porque tú no lo eres tanto no es nada personal nos pasa a todos los incorpóreos quieres decir que la gente real es más complicada que nosotros claro sobre todo las chicas reales complicadas por partida de doble escuelo por favor y las chicas incorpóreas como si esas por partida única uff que perdido estoy bueno lo más importante es que a la hora de tratar con chicas lo más importante a la hora de tratar con chicas es no apretar los botones equivocados eso con todas las personas ¿entendido? está bien el consejo pero es con todo el mundo si ya me lo podrías haber dicho antes bueno dale un poco de tiempo ¿por qué? porque si te precipitas para arreglar las cosas puede que pulses el botón equivocado vale muy bien ánimo chaval no me llames chaval deja de reírte seguro que arreglas las cosas con ella créeme eso espero pues muy bien vamos a terminar por hoy pues eh divisa de no se que guijarros luminosos en fin objetos vacíos día 153 días inconexu nueva anotación vamos a leerla antes de terminar no lo entiendo creo que Sion está enfadada conmigo Axel dice que las chicas son complicadas y que no hay que pulsar los botones equivocados como si yo supiera cuáles son los correctos vamos a guardar y lo vamos a dejar por hoy ha sido más que suficiente ha sido un buen stream he estado jugando bastante tanto a Fire Emblem Binding como a kingdom hearts 358 barra 2 days y nada espero que les haya gustado y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!